bueno amigos aquí estamos con otro vídeo el día de hoy le vamos a cambiar miren los amortiguadores son A4 150 son los de enfrente miren como pueden ver aquí está el amortiguador nuevo y vamos a ocupar un dado del 20 o 21 y este tipo de periquito ok bueno ahorita les vamos a enseñar cómo utilizar todo esto bueno para no ser muy largo el vídeo miren como pueden ver de este lado yo ya quite la llanta y el amortiguador está aquí miren aquí en medio está una tuerca que es la que vamos a ocupar para vamos a ocupar de detenerla para poder quitar el amortiguador viejo pero para no hacer muy largo miren lo que vamos a hacer vamos a empezar quitando este de aquí arriba este es como el cable del sensor del de aquí del disco que vamos a dejarlo hacia arriba nada más para que salga y no nos estorbe ok porque tenemos que bueno miren ya que lo quitamos ahora vamos a ocupar el periquito chiquito como pueden ver lo vamos a meter entre el medio aquí y aquí ya quedó porque tiene una tuerca ok se va a quedar ahí lo vamos a sostener y ahora sí estamos utilizando nuestro dado del 21 esto lo vamos a sostener y vamos a aflojar ok y ¡Suscríbete! 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 esta es la primera, son dos nada más ok ya que quitaron eso ahora lo que vamos a hacer, le vamos a pegar a la amortiguadora acá arriba a donde estaba este tornello para que baje nada más y ya saldría así es como se quita, ahora miren lo que vamos a poner el nuevo miren aquí está el nuevo, lo que yo voy a hacer, miren lo voy a poner así como pueden ver aquí tiene este alambre que es para retenerlo para que no se alce lo que yo voy a hacer, voy a poner primero esto y luego voy a quitar el tornillo para que ya alce cuando esté adentro del resorte pero es muy importante que no se les olvide ponerle las gomas de protección esto no es, ok esta sería la primera y ahora esta es la segunda, ok bueno miren las gomitas tienen su lado, miren las van a poner con lo plano hacia arriba ok, porque miren de un lado están un poquito como desde este lado están un poco boludas y del lado de arriba son planas van a ir así con lo plano para arriba, ok bueno vamos a ponerlo ya que lo puse con esto ya que lo metieron miren por adentro del resorte ahora si les voy a cortar el el alambre para que ya pueda estirar como sea ya estando adentro ya no hay mucho problema ahora miren lo que vamos a hacer vamos a ponerle las las tuercas que lleva por abajo me gusta y p y y y y que esta es la primera y 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 ok ya que acabamos con esas dos de abajo vamos a pasar a lo a lo último y miren y lo que vamos a hacer es poner la goma nueva primero ok ahora él el protector y la tuerca ok mire estos amortiguadores salieron un poco diferente a los de otros porque nosotros le pusimos el periquito aquí para qué para que apretara ok y lo que vamos a hacer ahora con este lo que vamos a hacer es de que vamos a utilizar dos dedicos miren porque en la puntita de arriba es para agarrarse el amortiguador miren le vamos a poner uno arriba y con otro le vamos a dar vuelta ok es nada más para que nos agarre como les dije salió un poco diferente al al que tenía y y y es algo muy fácil no se toma mucho tiempo ok ahí está bueno miren así es como se cambia el amortiguador a una ford 150 como les dije es algo muy muy fácil espero este vídeo les pueda servir en algo y estamos para el próximo vídeo